¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a ver como un video que es науч // ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para sobre improb multiplicado! con rojas y otra chiquinitos ni cepas no se si sigue todo voy a la mayor aguas blancas a tocar mata 1 tienen plátanos de 6 los van a dejar en el glider muy pobre nada te enviaron todo yo voy a tercera que siga dale hay otro avance este es joshi es de ellos verdad? si 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 es de ellos una es nuestra yoshi si tienen verdes de 4 tienen verdes de 4 si 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 tira me cubro de sembran vengo la de 11 uuuh la banana chino la de 9 bueno voy 10 de cuanto 9 9 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 12 12 15 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 16 16 5 sin nada 5 5 5 Tomo izquierda si puedo Toma en la caja Voy cuarto Tienen verdes Y tienen roja De una u otra forma De una u otra forma Te sigue Uy oh Tenia una zeta pero si atacaba el primero Sigo blanco Tengo rayos Sin objetos en el glider de ellas Voy 6 ¿Llider rayos? Ah no, quien va aquí atrás Que pedo pinche Lo cuento en el glider No se que pasa Corre, 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 corre No hay nueve Voy cuarto Por el delay de la llamada Siempre lo tiro en el 1 Atajo con bala de 11, 8 3 y 4, mi voy 6 Salen rojas en el cuarto Cuidado Me atajo con este 8 Voy atajando con este 8 No man Tienen plátanos No se me ha matado Tienen plátanos por ahora Todavia tengo las rojas Ay desastre que pinche Ay me matan Ay me matan Que pedo No mames No mames No mames No mames A lo pendejo No mames No mames No mames No puedo Ay ni tan mal Pero su top Se cubre muchísimo Si no Su top no suelta nada 3, 4, 6, 7, 8, 11 3, 4, 6 Ah ya salió mansión No 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 mames No mames Si 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 No me pasé una cosa para remontar Estaría bien No si te digo que es más para rodeo No tanto para top Porque te atajan Que te gusta un top 2 del rival O un top 3 No un top 3 No un top 3 Un top 3 de ellos Ok Un top 2 sería mansión o mina Venga 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 A ver Voy a publicar otra NSD Están haciendo chimeletes Chimeletes No es otra práctica No sé Ahorita me fijo No 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 Tienen BF de 4 Tienen BF de 4 Y el primero también Si A ver De random No No Si Ok Tres Plátanos de 7 O por beca De 100 Con Z No Tomo doble Me cubro de una vez a Isaac Me cubro de esa vista ¿Quién es el último? ¿Ella? Yo Voy bien En medio La puta madre No sé Cúbrete sal Cúbrete sal Tengo yo atrás de aquí Pero cubre Va por el derecha Ataja de madre El octavo aquí me gusta Ataja de 3 Ataja de 3 Ataja de 3 Ya sigo rock Toma doble rock si puedes Te sigo sal Paso Tengo un boomerang La otra vez por el verde Oye uno verde por el verde Voy derecha Voy derecha Pasa sal Para quitarme el boomerang Te agarro el boomerang Tira Tiro Tírala Te cubro con roja sal Esa verde me pasa Esa verde me pasa Ok No los sigo eh Los sinto cubierto Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego. Tercero. No se le acabó el fuego, no se le acabó el fuego. No se le acabó el fuego, no se le acabó el fuego. Uy, perro del mal. Corre, 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 corre. No, nada más. Dale, 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 yo te cubro, cabrón. Vale, 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 vale. Ok. ¿Hay plata en un doble? Descubro con roja, descubro con roja. No, las de feis. Ya quedé dos, eh. Ya quedé dos. Me pasó uno, cabrón. Ay, que de la veja. Cabrón. Bueno, a todos. No importa. Buena, buena. Buenísima. Ay, ok. Reis, uno, dos, cuatro. Siete, once, doce, puta, güey. Uno, dos, cuatro, siete, once, doce. Qué triste ese botón, vos. Qué quieren arriba, chicos. Este. Lo que diga, Dani. Si quieres, Dani. No. Este. Para todos, eh. ¿Podría ser pirañas? Ah, pirañas. A ver. Dale. Ay, no me voten Ciudad Koopa, por favor. ¿Por qué no? Dale, dale. 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 Ahí ya les hicimos una positiva. Ahí ya. Ahí empieza, ahí empieza. De equipa el real. No vamos tan separados, chicos. Vamos. ¿Cuánto vamos? No, no, no. como menos 59. No, menos 34. Ok. Ok, ok. No, no se puede, no se puede. Se sexta, ¿no? O quinta. Más que nada le se nos rotó los top. Muy grave. Es que las pistas de hielo son nuestro talón de Aquiles. No sabemos correr. Cuarto con el mío, me ataca suave. Ya estoy dejando de ir a 23. Se acuerda. Se acuerda a 1. ¿Cómo me trilló? De la nada los dos se murieron y él y yo. Ok. ¿Cómo es ahí? Tranquilo. ¿Puedes echar a Sani? Atajo de 7. Atajo, eh. Atajo, eh. Atajo, eh. Atajo, eh. Mercuro de Juan Verde es de cuarto, eh. Tú quédate, tú quédate. Me siguen dos de ellos y a la mejor ataca. No, esto es el lanzamiento para adelante. Me van a atacar ellos. Yo atajo también, eh. Le salen verdes a uno. 11. Nada. 10. 10. Se matan entre ellos. 10. 5. 1. Vale. Dejó dobles. Maxpame ahora, eh. Maxpame un bebé. Voy a tirar bomba hacia adelante, chicos. Bajando de ellos a... 1. No, ya no, ya no. Ya es mejor la de él. 9. Ahí, le di un juego, ojo. 2. 5. ¡4. 7, 7. ¡Uy! Las 3. ¡Uy! 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 Me has espalneado el juego Que buenos verdes, que buenos verdes Tienen azul ellos, eh? Me llevan top 3, mey Tiene una roja, que... Acaí Nooo, pendejoles Ay... Ay... Eh, te dio el azul, pendejo Jejeje 8, 4 Top 3, ese 4, 5, 6 Es que estos botones van todos estando Arriba, es increíble Y se protegen muy bien, wey Que sea... Como les dan 4 de terceros, increíble En la tercera le salió roja A mi puro hongo, wey Ok, ok Va a mitad de war, va a empezar Séptima, así le podemos dar vueltas Así es que, escogemos bien esta pista Estamos en medio, wey Básicamente, ellos botan 2 Real? De la flor Mmm Gracias De tanto quieres jugar al rayo Vamos real O lo que sea, de la flor Vamos real Ay, por wey Bueno, pásale, pásale Pásale cabra Tiene ahí Viene ahí Black Tiene ahí Nice, nice Real, me quedo Pásale cabrón ¿Me escuchan? No, por supuesto. Ah, creo que. Hay un sexo en el juego. Ya me quedé. Me mata una roja por ahí. No hay sexta. ¿Cuánto? Voy siete. Toma doble gato. Voy cinco. Ataja de cinco, chicos. Ataja de cinco. Tienen verde de tercero. Voy dos. Ataja de cuatro. Te siguen ellos con verde, ¿sí? Sí, sí. ¿Te siguen ganas? Ok. Buena, buena. Si ha comido ganas. Me mata. Me rojean. Ataja de cinco. Ataja de ocho, ¿no? No lo han hecho. Me mata. Tajo de ocho, ¿no? Bienvenido a tres. Mi arma. Dios, chan. Ahí es la idea. Sí, eso es la otra cosa que nos daät exacta porque si no hago un ato. a la derecha no salvo de otra no matan con roja Se freno, eh. Se dio el frena. ¡Chino en bomba! ¡Dime robantes! ¡Routine rojas! Ya ya ya, soy yo, soy yo. Ah ok, adelante son de ellos... Voy dos. No está salgo. ¡Ay la puta madre! ¿Puedes lo expandiendo? Yo sigo a Rock. Adelante Rock. No me roban en el atlato, cabrón, ¿por qué me hacen eso? No mames, chido, me iba a quedar tercero. No avisen si quieren fantasma o algo, porque no mames, me dejaron ahí colgado. Ellos fueron ellos, el fantasma. Venga. Cuatro, seis. Y a ninguno. Ocho, nueve, diez, ocho, sí. Ah, yo creo que la acuerda. Voy a ir al rock. Ah, ok. Así no se puede, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿Qué será bueno? No, pues... Vamos a jugarles autopista. ¿Autopista? ¿Toda? Sí, sí. Vamos cuatro Ingwers, ¿no? Sí. Venga, Irán y la corren. ¿Esos recuerdos de Vietnam? Pues también cobrados. Una y una, a ver, a ver, a quién le sale. Ah, eso, a nosotros. Sí, 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 sí. Este está cabrón, güey. No, lleva segundo, pero... Muy difícil cuando vas... Te sigan los... Tú solito. No, por favor. Vale, vamos a voltear a hacer nada. Ok. Tenemos que destruir a su pija. Me quedo, vale, ya está. Me quedo. Sí, sí. Se sigue. Este pinche de la acción se puede... A ver. Donde... 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 Pero se me hizo muy raro desde que pegó el freno Ya lo maté Voy 7 Voy 6 Voy 6 Voy 6 Exacto Voy 6 Voy 5 A ver si me vas a sacar en algún modo Voy 3 Voy 3 Voy 3 Tienen banana Me van a dejar en el doll supongo Te sigo gato No, me voy sin el petro Voy salen Ya me voy sin el petro Ah no Uy que niveles Voy 3 Me voy por abajo Me voy por abajo Voy por abajo Tira 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 Búsquenme hasta acá Vale Vale, se viene Rayo en 3 2 1 Rayo La bala que yo ¿Que? ¿Qué? Uy, yo voy contigo Daniel Hay Verdes random, eh A ver No Males Pucho de Verde idiota ahora sea autopista ya sabes cómo destruir esta estúpida pista bueno estamos sí o sí el rayo hasta que la aprendamos a correr la corren muy bien y hasta que la aprendamos a correr de sí o sí el rayo ok si a huevo cabrón de 34 deja le pongo la voz ya lo redujimos a la mitad de una pista menos 34 otra vez chicos una buena más aquí no es una buena más aquí la falta mamá de joven sí que no empiezan con sus mamadas creo que en bota a baby par y no mames gato uff 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 no mames me cagaba valedor no venga bueno no sé de qué salgo pero yo me cierro porque si me abro lo que me pasa me va a comer casi cae esa pinche espero no empujarlos espero no empujarlos no explota el boiler no me descubro esto sabe que no 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 yo voy yo voy atrás contigo pero ahí viene la rosalina sí ya me pasó sí ya me pasó aquí va pegado uy tiene roja tiene roja me abro sí sí me abro tengo boomerang a ver si le pongo no no soy yo ok sí sí me encanta le di le di ah me perdieron le di 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 corre yo te cubro yo te cubro yo te cubro corre corre voy por derecha voy por derecha voy por derecha cubierto voy por derecha cubierto voy todos pero no sé dónde no te veo yo voy yo voy 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 10 voy 10 no te siguen ellos ok ok voy 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 tercero voy cuarto el quinto tiene roja me roban eh me roban eh lo siguen ellos voy sexto eh lo siguen con fueguito ok yo como me cerrada cuidado ahí bueno bueno no qué pasó ahí ay esta roja voy contigo dani voy 5 la rosalina es de ellos pegale si puedes ok y me roban otra vez quien va primero pues camión verde nooo nooo ay de primera un poco ay 8 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8 11 de todos modos creo que fue positiva 2 3 4 7 8 11 maten a ese pinche primer lugar que quieren mina o bosque o bosque mágico o no bosque no vamos 2 3 4 planta pequeña pues mira mina se puede hacer de trazada igual que plantas y te cubres mhm aunque vean vale probemos mina gato probemos mina mina doble mina y ya si no los dos tomamos piraña mhm prado rosquillo vale ni guaritos pendejos y botemos esto espera no no pero es que también no osea no 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 tiene caso uff que buena que buena que buena que buena mami pinche lemmy traes ángel trae una suerte bien cagada wey si oye no manches entre mm haric gr어서 tá no r michael r Rebufando, si fuera, no me voy a detectar. Me baja. Voy 7. 8. Me tuve de... Tienen rojo. Tienen rojo. Tienen bomba, tienen bomba. Uy, la bomba, eh. Ya lo maté. No, voy cubierta. Voy 2. Sí, la dejaron. Muy buena, se murieron ellos. Se murieron ellos, eh. Voy quinto, eh. Venga, venga, voy abierto, voy abierto. Tiene rojo. Tiene rojo, tiene rojo. Tiene rojo, tiene rojo. Se sigue en rojo. Ya lo maté. Tiene rojo. 9... 8. Va azul. Va azul. Va azul. Cuidado. Ya, ya. Están de la cojera, me cae. Es que nada. No, no, no están así. Ya. Te paso. Mi buena bomba. Voy a hacer cocina, eh. Voy a hacer cocina, eh. Ah, vale. ¿No es el sol? ¿Le maté? Ah, sí, sí. No lo hicieron. Es el 2 son ellos. Tira el fuego a peor. 3, 4. 3, 5. 6, 6. Vamos, 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 vamos. ¡Cuidado, pero no tenemos! Me salieron platanos. ¿El reújo sal? Sí, me salieron. Corre, corre, corre. Se matan entre ellos. Te siguen con Estrella. Perdón. Te siguen con Estrella. Ya solo tiene ambos. Tú me dices esto, ¿eh? No, no la tires. No, vamos top save. Platanos en doble. ¿Por dónde te vas, Al? Voy a backspamear, ¿eh? Eh, no. Ya, no estoy bien. Te vi muy cerca. Salud. ¿Qué haces? Top 2. Uy, perdona ahí, Dani. Me salieron las bananas. Nada que hacer. Ah, no pasa nada. Pero... Lo que sí es que... Ah, bueno. Buenísima. Buenísima. Sí, sí. A huevo, a huevo, a huevo. Sí, es que... Mira. Algo que veo que también nos pasa mucho es de que... Siempre vamos como muéganos, güey. Tendríamos que ir un poquito más separados. Sí. Ah, pues es que apenas nos pusimos en esa posición. Ah, bueno. Está bien. Ya sabes, Lorna. No, es que ahí... Antes que se rifó fue Sal. Dicho Sal te rifó. Si no se hubieran ido. Sí, pero... Ni pena ahí. Vamos top, güey. Vamos top otra depot. Sendaguz. Sendaguz, Sendaguz. Date Sendaguz. No mames. No mames. No mames. Sí. ¿Cuál? Sendaguz. Ah, Sendaguz. Es nice. Arcoiris es nice. Esas. No mames. Parque bebé, Dios mío. Esto me trae recuerdos de mi chat. Dios mío, no puedo creerlo. Ojalá y no caiga. No, se la van a perder. No. Dios mío. Es su puta madre. Es la última, güey. No, no es la última. No, es la última. Es la última. O sea, en mi pantalla era el último parque bebé. Ah. ¿Dónde? No sé. ¿Ya conseguiste guard para la que sigue? No. Está bien, no. Pero igual vamos a acabar. Vamos a... Sí. Vamos a acabar. Cuarta entrada, no. Pues sí, son seis. Uno se quedó, güey. Ah, va. Sí, este es de raro. Vengo cuarto. Ah, bordo. Este es el que es el que... Ah, es el que aquí... Perseguí, mate, cabrón. Y a ver si sales divino. Dos albús, no sé. Vuelto ya sé. Vuelto ya sé. Ui, no, pero por aquí... No, aquí, bordo. Voy cuarto. Ata todo cuarto. Se siguen Dani. Vuelto tienen verde... Tienen verde... Cuegué. 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 Cuegué, me matan. Ay, el último juego. Me matan con roja. Voy a ver Uy la bomba Por qué me da de lado La puta roja Marta ¿Cuánto feo? ¿Tú que estás por acá? ¿Tres verdes? ¿Tres verdes? ¿Tres verdes? Voy a atajar No, ya no hay más Me robaron güey, me invitan Qué puta de esta nueva Nah güey No me puedo quitarlo Mane Verga güey, no la regresaron No ma Hijos de su chingada madre Sabían lo que hacían Verga güey, no la regresaron Es para reiniciar posiciones No, no hay de otra No, esta es... Ah, esta pista no es para nada, no debería ni existir en el pinche juego. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Circuito Yoshi o que eso? No, que eso no. Circuito. Circuito, sí. Sí, circuito. Son perros, güey, no, madre. No mames, ¿por qué? ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasó, Dani? ¿Se ve ahí como que salió? No, no, no. ¿Se ve ahí como que salió? No, no, no. No, no, no. Por una, eh. Por una, güey. Sí, sí. No, no, pues ya vale un mal. No mames, güey. Tenemos que regresárselas, güey, y ganamos, güey. Literal. Por favor, Lemmy, sacas el rayo, por favor. Échale ganas. No mames, güey. Están tres, güey. Matas jamás. No, ¿qué quieres que haga? ¿No le jardó? No, no lo maté, pinche latino. ¿Qué mató? Yo. Bueno, bueno, te protejo con verdes. Me quita el plátano. Perfecto. ¿Cómo bien? ¿Es eso? ¿Gasule? ¿Habas? ¿No lo mató? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, se va a intentar. El detrás de ellos. Tengo nueve. Ya va a pegarla, sí. Tienen balas, ¿no? Tengo rayo, gente, tengo rayo. Tengo rayo, chicos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, rápido. No, 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 no. No, 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 no. Tengo nueve. ¿Quién va primero? Nosotros. Nosotros. Vamos top dos, eh. Vamos top dos. Guárrense, guárrense. Viene Floren con nosotros, eh. A ver si lo trae luego. Tiene roja, eh. 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 SE. Vale. Tiene roja. Vale. No, no, no me podías pegarla. better. Queda. Ques que era ya delante. Buena, Dani. Buena, Dani! Buena, Dani. ough partas. Sos dos pesetas pros debió, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! ¡Madre! ¡Ven, en modo! ¡Ah, güey, 12! 3, 4, 5, 7... ¡10, 12! ¡No rayos esto, cabra! Sí, me pegó 3, 4, 5... 7... ¡10, 12! Buena Gachor, buena Rol, buena Rami Buena Rol, buena Buena Rol, buena ¡Claro! ¡Uy, me pegó! ¡Villis!